Están calados, tengo un rifle nuevo que ni lo he tocado Gérmelo fraterno, son los peines que tengo tepia Las reinas llegaron acá Llegamos al canto Como que ya no nos escuchan ¿Se escuchan? Les dolió, les dolió ese golpeo, al enclaro se escuchó duro Ay, esta película es bien top, yo la vi cuando era chiquita Esta película, ¿quién la vio? Es que era muy top, la parte de los regalos, la parte que están en el tren, la parte que bailan Esta película es muy top, ¿nunca la viste? ¿Nunca la viste tú, Ray? Polar Express ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? Espérate que Alex me dejó atrás, Alex se fue a grabar Alex se adelantó, espérate que yo estoy Él se fue Mira, Alex está grabando, yo estoy escondida aquí Un señor Carajo, a veces que es una broma que nosotros hicimos Porque Alex está grabando, yo estoy con el micrófono ¡Nena! ¡Hola! Los venimos buscando así por todas las gondolas ¿De verdad? ¿Ves los streams? Claro Ay, me encanta Pues siguen los streams Agarren Ahora sí, ahora aquí Ahora Gracias, bye Mira, me encanta, tú te das cuenta que gente así top ve los streams por teta ¡Cállense! Que estoy a punto de explicar Hola bebé, ¿cómo están? Si me ven rota bebé, es porque estoy a punto de caer Mi estómago está haciéndome así Ustedes saben, las chicas me pueden entender Mira Corillo, vamos a estar en la noche de hoy Comprando la decoración y el árbol de navidad 2023 de la choza Realmente no sé si hay árboles buenos Pero yo quiero esto Este año, Alex, tú vas a romper árboles para coger unos low budget Es que eso no está en mí ¿Y quién? ¿En quién? En la gente So, literalmente la idea es coger decoración para la choza Decoración para el árbol Coger el árbol Y todo lo que vamos por ahí, hermana Vamos a ver Bueno, continuemos El punto es de que Mira los árboles allá Si los grandes están baratos Mira, me llama la atención que sea de 80 pesos Pero para el budget El de 50 que está allá me gusta La choza no es tan alta Mira, yo vi uno de 50 dólares Que como que me paró la atención Como que me excitó un poquito So, yo creo que nos vamos a ir por ese de 50 dólares ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que si tenemos buen presupuesto? O sea, si nos sobra 150 pesos por ley Vamos a tener mejor decoración Vamos a tener mejores cosas Y eso a mí me pone bien locota O sea, si se ponen locas ustedes Por eso están ustedes, no está en mí Si ustedes quieren destrucción de árbol Me tienen que demostrar que se la merecen Si ustedes no me demuestran nada ¿Para qué? Vamos a coger en vano y destruir un árbol No, mi reina Ustedes tienen que coger Volverse locas Y ese árbol yo lo cojo Y se le meto por el culo a Londra Si es necesario Este me llama la atención 40 pesos Uno blanco Y mira que grande es Blanco, ahí sí ¿Qué dice la gente? Por lo que el año pasado yo quería comprar uno verde Y echarle como que spray de nieve No se le dio, me acuerdo No se le dio porque nunca compramos el spray La gente está diciendo blanco Es que se va a perder Porque se va a perder Porque la chosa Pero recuerda que también va a ser la decoración Este está en 40 Este está en 50 ¿Pero cuánto dice que mide? No sé, 22 pies ¿22 pies? Pero eso es un árbol para el centro de la playa Hermano, pues yo no sé Claro que no, hija de puta Mira, ven acá Este es el que yo digo, el de 50 Parece una loca Y yo canto ¡Puta! ¿Qué es el 50? Este es 6.5 pies 40 dólares Mira la foto Vamos para otra lado Mira, hay más cajas Mira, este Se ve como triste, pero ¿Te parece el del año pasado? Pero esta caja no Esta Ok Estaba rota igual, mira Ay, se me cayó, perdón No puedes hacer eso, chico No puedes hacer eso Es que lo vamos a pagar Está perfecto, está perfecto Nos fuimos Llegamos, bebé ¿Y el árbol? Llegamos, las princesas dos ¿Y el árbol? Mira, ya está preña, en serio O sea, tiene dos meses, mira ¿Dónde lo metemos? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Eh, arriba ¿Cómo les estaba diciendo, bebé? Esta es la inspo de cómo se su... No va a quedar igual Pero los colores Los colores Los colores Los colores Tenemos un árbol De 40 pesos ¿Por qué tiene terramas, probablemente? Los colores Y la caja está rota antes de abrirlo Los colores Esto, Dios de... Y de repente Que si no meten presa Busquen la inspo Busquen la inspo ustedes Este, ¿sí, verdad? Ok Cuando te dice T31 Te puede venir clear, multicolor Pero te lo dice aquí Baby, si me quieres regalar algo para Navidad Mira En toda esta sección completa Completa, 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 completa Es bienvenida en mi club Estoy bien, Dios ¿A dónde tú estás metida? Ahí estás metida Que estoy puesta para pelear ¿Dónde está metida esta tipa? ¡Aliani! Estamos puestas para pelear ¿No nos encontramos a la tipa de las luces? Permiso ¿Tú sabes de los árboles que están ahí? Pues, ok Estamos buscando un árbol que no... O sea, que no tenga las luces incluidas Lo que pasa es que si cogemos ese Que tiene las luces impregnadas Se va a ver doble luz tecata Como si te hubieras fundido Y va a aparecer un árbol LGBT Ay, se viene por ahí Tuve la capacidad, Dios mío Mira, tienes dos opciones, mi amorcito Eh... O bajar esta acá abajo Hola Hola Adiós Adiós Cabrón, mentira Puta de mierda, hija de puta No, es el punto de que Tiene tres opciones Uno Nos llevamos a este que está cerrado Pero con la caja rota Nos llevamos a este que tiene la caja abierta O sacamos este y nos llevamos a este Que tiene la caja cerrada Y está bien Este Lo vas a hacer tú, ¿verdad? Eh... No creo que tenga la fuerza Tú eres la macha Ay, bueno Eso no fue intencional, te lo juro ¿Dónde están las putas luces de álbum? Mira las acá canto de puta Hacen las caras abierta O sea, que deberíamos hacer Como que un palo de álbum de rama Y como que amarrarle al árbol Y como que hablarle así Sí Vamos a preguntarle a la tipa La tipa tiene que estar bien, cabrón Dale, vamos Vamos a preguntarle a la tipa Pero tienes que llevar... Permiso Tienes que llevarte el micrófono Y que soporte ¿Te imaginas? ¿Bebé? ¿Qué? Es que estamos buscando unas luces Pero las que están ahí de 25 dólares Dicen ni que es para afuera Es verdad que son para afuera Es que no encontramos las que son Para el árbol exactamente ¿Cuáles son? Eh... Mira son Para este árbol ¿Cuáles son neces... O sea, estamos buscando Ok, mira esta Como que la opción que tenemos Pero no sabemos si... Dicen que ni que es para afuera O sea, podemos hacerlo para adentro también Sí Y no hay otras que sean como que más baratas Para este tamaño exacto Porque siento que Esto es como que demasiado para esto Es que yo lo sé Pero es que a veces... Yo soy un hombre que tiene impulso Y a... A mí una mujer me baila Y me lo pongo bien loco Tienes que controlarte Baby, perdón Ella me dijo que era en Garden Yo no estoy loca Vamos a entrar Me acuerdo cuando nos conocimos Así como que las primeras veces Alex compró un montón de eso Pero acá como que hay cosas de viejito Raisa Ocean 9 de nosotros Qué loca Vamos a poner esto acá Y vamos a seguir Vamos a buscar chicas Con calma Qué tedioso Qué tedioso Estás buscando luces Qué tedioso Qué pego Coge este ese rollo Vámonos 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 Estas son las que necesitamos Y no hay blanca casualmente Porque tenemos una suerte bien hermosa A ver Esto es azul Esto es verde Multicolor Ay no Si no loco Ahí la encontré Dale, dale, mira Cinco pesos Me encanta O siete pesos cuesta Ya volvió Ya se ha desarrollado Podemos usar el... Eso Esa mierda Y esta roja Yo creo que está perfecto Estos no se van a usar ¿Cuánto cuesta esto? No sé, no vi Tienen que estar como en seis pesos Y seis picos Mira Aquí fue donde nosotros vinimos Exactamente Aquí fue donde nosotros vinimos Para hacerlo de la fogata Cuando Rey cumplió años Y vamos a hacer la fogata manual Con todas estas cosas Al fondo compramos la mayoría de las cosas Coge bola, coge bola, coge bola Es que hay negra Eso es como el árbol de Alex Ok, vamos para la ferretería Vamos a intentar Yo siento que nadie va a saber Es mi momento de brillar Chicos Ok, esa cabrona de que se ríe Janto de puta Je puta Te vamos a correr Te la vamos a hacer por el toto Ven que estamos Ah, sí ¿Dónde es ferretería? ¿No les pasa que les tasquito Como que los caquitos Y la gente porquita Menor de edad Que se la pasan Como que los pasiquitos Ríen de ese medio Como que no Como que no ¿Dónde es mierda de ferretería? Leer el chat A ver qué dice Porque por eso es una loca Parece un psicopata Deja venir para acá Para un anaca No me va a matar ¿Le encontré el spray? Nada de nada Vamos a preguntarte Pero vamos a preguntar Si tienen el spray Porque nos dijeron Que en jardinería Y nos mataron otra vez Para acá Ok, vamos a volver Ahora otra vez Para jardinería Porque nos dijeron Que allá era Y después de que nos botaran Para acaso Vamos a ir para ir Si no es ella Pues no sé Donde mierda va a ser Pero no tenemos Como el año pasado Que no encontramos nada ¡Hasca! ¡Hasca! Ay, acá me gusta Y como que de decoración es raro Me gusta la En las pinturas Dijeron No, esas son las pinturas Permiso ¿Dónde está el spray Con el que uno pinta El árbol color blanco? Tiene que ser aquí ¿Aquí? ¿Dónde? No sé decir ¡Hasca! Se abrió Salte del medio niño Para que te atrapille Con el carrito Salte hijo de puta Muy bien Y que te saca ¡Hana! Yo también vamos a Ana Porque ahorita se río Y le tiré por el piso Pero a ver que es un error Una equivocación Que antes me atrapa a alguien Mentira Yo también ¡Bata! ¿Quién? Esto es una compra no autorizada ¿De dónde salió esto? Nena, me dijiste que sí Ah, sí Ah, bueno Yo quería ser filé No, es que tengo hambre Es antojo Yo también Es antojo de ese Pero en verdad me dio hambre así ¿Qué obra es? Vamos a comprar el árbol Y vamos después ¿Será ahí 45? Vamos corriendo a Chipilay ahora Por favor ¿Qué paga el árbol? Nos llamamos un esquino y volvemos ¿No será? ¡Ay, sí, vamos! Déjale una esquina Pero tirale foto por si se pierde Pero tirale una esquina Acábate el fruto Encárgate tú de esconderlo No, vamos a coser las cosas No, esconde la carro Bueno Vámonos Vamos a ver sin árbol Qué locas era Tírales fotos por si acaso Se nos pierde todo Pero de lejos No, no nos sirve beba Sí, porque le vamos a tirar El foto que sirve Para las cosas Que no, sí, compramos Porque después si nos quedan Ah, bueno, pues vámonos Prioridades ¿Ustedes creen que lleguemos? Porque Chipilay no está tan cerca Nos van a secuestrar Hay que avanzar Es que tú caminas lento Yo camina el rato Y esta cabrón Hasta ahí Estoy preñada, chica Chica, pues abuelta Es broma Probida, probida Eso no es funable Eso es funable No Sí Que hay que aborten Pues abuelta, cabrón Estoy oficiando Poco en mi vida Chipilay está ahí No sé si lo logran ver ¿Qué hora es? Que alguien diga la hora 9 y 40 9 o 11 minutos 9 y 40 Tiene un horario diferente 9 y 49 Los empleados yo creo que no van a mirar mal Puñetas Llegamos a cerrar Yo no voy a nadie como caca Ah, mira si hay gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, hermana Ay, así somos nosotras corriendo Ya esto está explotado No jodas Hay que estén abiertas Ay, me asusté Uy, fue cansado, hermana Fue difícil Fue... Me las compras y te doy el dinero Pero que pasa con las de atrás No estoy entendiendo nada ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada Ay, qué rico Dame Gracias Esto se ve a diarrea crónica Es que el voy a ir sin whiskrim, ¿verdad? No me gusta ¿El de tu whiskrim? Bien glotona ¿Viene más grande? No sé, no Ay, porque no me gusta el whiskrim ¿Viste ese whiskrim? ¿A ti no te gusta? No me gusta Me gusta como está Me gusta así Cuñeta, llegó la demonia Mira Dijeron algo ¿Qué pasó? Que... ¿Tenemos delay del audio? O sea, hablamos Y como que después Ajá, no sé No nos cogen No nos cogen No nos cogen A 10 minutos Nos cogieron Nos cogieron Nos cogieron Nos cogieron 205 el total Miren, chicas Para que vean De que la plata Sí se va Bueno Yo no sé, bebé No importa No, nene Es que ni a eso Mañana Rosa de Guadalupe A las 9 y media Horario estelar Horario regular Tenemos que hacer más IRL Es que me reí un montón Este IRL Más que nada Con la droga Que nos metieron en chifil ahí Mira ¿A cuánto te lo vuelen? Estoy roto ¿Ahí qué? Heteros Qué afro ¿Qué? ¿Qué? ¿Me voy maricona? Soy pato Me gusta el pene Pero tú no es pato No, yo Ay, no No Nos van a tirotear Por tu culpa Es que soy pato Ya Cállate Cállalo, por favor Cállate, ya Tengo que meter una teta en la boca Qué oferta Qué oferta Me encanta Ya Ah, bueno Ya Te vamos a dar un papelito Para llevarla a todos Mira Toma el Para si te haré el Uber Mira Mira En serio Alex, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar, baby? Nos vemos mañana Corillo Mañana en el stream De La Rosa de Guadalupe Que hace tiempo Que no hacemos ese stream De Rosa de Guadalupe Mañana a las 9 y media Acá Si no, no sigue Sigue Chao Chao ¿Y te gusta qué? El pene